Hoy en Solo Negocios Radio entrevistamos a Eduardo Consuelo Rodríguez, quien es el presidente de IMEF en el Estado de México. Conoceremos de su voz, la experiencia del IMEF, la labor realizada en su gestión y los retos hacia adelante. No se lo pierda 1300 AM, 4 de la tarde, hora de Ciudad Juárez y de Ciudad de México. CC por Antarctica Films Argentina